Una doctora de Miami atacó a golpes a un chofer de la compañía de transporte Uber. La mujer estaba tan fuera de control que en ese momento ni le importó que la estuvieran grabando. Armó un escándalo en plena calle y ahora está pagando las consecuencias. Felicidad, Aveleira tiene las imágenes del bochornoso episodio. En medio de la controversia y a punto de perder su empleo, y todo después de que se divulgara en las redes sociales un polémico video. Las imágenes muestran a Anjali Ramkizun, de 30 años, enfrascada en una riña con un conductor de Uber, insultándolo y lanzándole golpes mientras él intenta detenerla, sosteniéndole las manos. Estaba actuando de manera errática, gritando, insultándome. Ella le da un rodillazo, el hombre la empuja y ella cae al asfalto. Esta es la esquina en donde todo ocurrió, un área conocida por sus restaurantes, bares y su alegre vida nocturna. Aparentemente, el incidente se dio cuando el hombre que tomó el video estaba esperando el Uber que había pedido, y la muchacha arbitrariamente se metió al automóvil. No se quiso bajar y el conductor no la quería llevar, comenzando así el penoso episodio que continuó con ella metiéndose una vez más al auto y tirando a la calle todas las pertenencias que encontraba del sujeto, incluido su teléfono celular. Hoy sabemos que ella es Anjali Ramkizun, una residente de cuatro años de neurología del hospital Jackson Memorial, a quien han suspendido en licencia administrativa. También su cuenta de Uber ha sido cancelada. El conductor da muestra de nobleza en sus declaraciones. Quizás tuvo un mal día, dicen es doctora, si es buena doctora podría ayudar mucha gente. Uber tiene un código de conducta que espera tanto de conductores como de viajeros, en donde no se toleran acoso, abuso, discriminación ni agresividad. Apenas el 30 de octubre pasado, otro incidente de violencia contra un conductor de Uber se suscitó en Costa Mesa, California, en donde también un video fue el testigo. El entonces intoxicado cliente, debido a este escándalo, perdió su trabajo en la cadena Taco Bell y recibió una demanda por parte del conductor. ¡Suscríbete!